Nuestra prioridad ahora es interlocutar y que todo el mundo que esté afectado del Santander o del grupo Santander mayormente quede medianamente resuelto hoy por hoy, ¿vale? Luego ya nos iremos peleando con la mano por falta, sacarte de voz. Pero intentamos, por favor, no hacer mucho ruido. Mucho ruido. ¿Vale? En el momento se ha hecho un día la pinta. Y si os va la pinta, por favor, ir para afuera. Y no, evidentemente que no. Aquí vamos a estar el tiempo que haga falta, que sí, ya lo sabemos todos. Que todos llevamos nuestro bocadillo, nuestras bebidas y bla, bla, bla. Sí, sí, si queréis hacer chavos, sí. Intentad siempre ir controlándonos los unos a los otros, que no haya ningún tipo de problema de salud ni nada. ¿Vale? Independientemente de eso, hay personas aquí que tienen mi número de teléfono. Personas que os estéis localizando de afectados, que no tengamos todavía apuntados. Por favor, mandádmelos por WhatsApp. ¿Vale?